Post-conflicto, derechos humanos en comunidades vulnerables y paz fueron las temáticas tratadas en el primer encuentro de investigación de la UCEBA en Tuluá. El primer encuentro de socialización de investigación de la especialización en derechos humanos y de paz le permitió evaluar a la unidad central del Valle del Cauca, UCEBA en Tuluá, cómo la comunidad educativa está afrontando estas realidades de nuestro país. Se están exponiendo los trabajos de investigación que hicieron los estudiantes de este posgrado y que están próximos a terminar ya su especialización en relación con temas de derechos humanos y de paz. Un espacio académico que sirvió además para el análisis de cómo el Estado ha manejado el post-conflicto y los derechos humanos de comunidades vulnerables. Han presentado diferentes ponencias, una por ejemplo la que está en este momento sobre el derecho a la vivienda como un derecho fundamental en la ciudad de Buga. Otro sobre justicia transicional, debido proceso, bueno diferentes temas alrededor de los derechos humanos, de igual manera se habló del derecho a la paz como un derecho fundamental del pueblo colombiano. La presencia de la docente de la Universidad Nacional y doctora en Estudio de Paz y Conflicto en Desarrollo exigió a los especialistas a ser muy contundentes con las ponencias expuestas en este primer encuentro de investigación. Yo pienso que estamos haciendo un buen trabajo y pienso que la región y especialmente la UCEBA está... Es un personaje que nace hoy aquí en el barrio Parado del Norte. Es prevenir, educar, concientizar y fortalecer valores, conciencia y cultura ciudadana para una mejor convivencia ciudadana. Queremos que nuestro dumis caminante Segurín represente la seguridad en Tuluá. Es un policía en traje de civil, es un vigilante comunitario de civil, quisimos representarlo con este color porque es la insignia de seguridad.